Y hola que tal gente y amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase de esto que se llama Aprendiendo Abreo en 5 minutos Estamos ya en la clase número 409 y continuaremos desarrollando el tema de las historias en hebreo Y como siempre la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma temática todas las notificaciones cuando subas nuevos videos y nuevas clases a youtube Y no te pierdan nunca de los videos o de las clases, si te gustan los videos o las clases compártelas, dale me gusta, deja tu comentario Los estaré leyendo y contestando por supuesto, también voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedas ingresar y adquirir libro de verbos Más de 600 verbos en hebreo, material que te va a ser muy útil y también te animo a que te unas a mi canal, no solo a que te suscribas sino que te unas Y así podrás disfrutar de videos exclusivos, videos que solo están a la vista de los miembros del canal Ahora si, sin más preámbulo entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy Que vamos a ver el día de hoy Vamos a ver historias en hebreo y vamos a ver la segunda parte del texto que comenzamos el día en el video anterior Llamado a Tami le gusta el fútbol Ok, la parte 2 veremos el diccionario de palabras desconocidas y también veremos la frase del día Comenzamos entonces ya sin más preámbulo con el texto del día de hoy Y voy a leerlo todo el texto y luego vamos a ir desarrollando por partes Vamos a ir mirando el nuevo vocabulario que nos vamos encontrando y también la gramática del texto en sí Como están compuestas las frases y así iremos discutiendo cosas importantes Muy bien, solo para recordar el tema o el nombre de la clase, el nombre del texto perdón Es a Tami le gusta el fútbol Como? Aquí no lo tengo en hebreo pero como habíamos dicho que se decía esto en hebreo Rápidamente A Tami le gusta Si? Ese verbo gustar El verbo gustar es el mismo verbo amar El verbo amar en hebreo se dice oev Bueno, le e ov, ok? Le e ov en su forma infinitiva que conjugado en presente para el pronombre ella Porque es ella, Tami Es una mujer Sería oevet Por tanto sería Tami oevet O sea, a Tami le gusta O Tami ama Kaduregel Ami oevet kaduregel Y que es kaduregel? El fútbol El fútbol es kaduregel O balompié Sería su traducción exacta Porque kadure es balón o pelota Y regel es la palabra piel Perdón, piel no Pie en hebreo Por lo tanto, balompié O el fútbol Lo que conocemos como fútbol Que viene del inglés Muy bien, ahora sí comenzamos con el texto del día de hoy Dice lo siguiente Yom 1 Yom 1 Tami entró en el barrio y se retiró al mercado de la iglesia. El hombre, en la cabeza, la abierta a él y le dijo ¡Gracias de la casa! ¡Voy a ti estar a la mesa! ¡Eso era Raffi Mesrachi! ¡Malagos de los señores! ¡Hacepten! ¡Sel la camposita! Aquí lo he leído muy lento, simplemente para que lo escuches bien como sería que sonaría todo el texto. Y ahora sí comenzamos con cada una de las frases. Primer frase. Yom Ejad, la palabra Yom Ejad, Yom Ejad es día y Ejad es el número uno, por lo tanto Yom Ejad es un día. Ok, un día, Ajar Atzoraym, Ajar Atzoraym quiere decir después del mediodía o en la tarde, eso es lo que quiere decir. Yom Ejad, perdón, Yom Ejad, Ajar Atzoraym, quiere decir una tarde o un día en la tarde. Yom un día en la tarde. Luego dice Alja, Alja, el verbo ir, la lejet, conjugado en pasado por el pronombre ella, o sea, ella fue. Tami, ahora ya se está hablando de Tami, fue Tami, ella fue, Tami fue o fue Tami. Le migrash a Mishakim, le migrash, le es Asia o a, migrash es cancha o campo, a la cancha. A Mishakim, ha es los o las o la o el, sí, dependiendo, es el artículo definido. En este caso es los, y Mishakim, juegos, o sea, a la cancha de los juegos, o a la cancha de juegos, o al campo de juegos. Siguiente frase, bueno, para completar esto de la frase. Yom Ejad, Ajar Atzoraym, alja Tami, la migrash a Mishakim. O sea, una tarde fue Tami a la cancha de juegos. Hayá, Sham, Ish, Ejad, bueno, aquí lo estoy leyendo donde no era. Hayá, Sham, Ish, Ejad, Bajhulzadumashe Sijek, Kaduregel, Im Habenshelu, hasta aquí. Hayá, Sham, Hayá es el verbo cero estar, conjugado en pasado para el pronombre el. O sea, había, Isham, allá, en ese sitio. Ish es un hombre, había allá un hombre. Ejad, pues uno. Bejhulzadumah, Hulzad es camisa, yadumah, el color rojo, con una camisa. Zeta, o una camisa roja. She Sijek, She es que, Sijek, que jugó, o que estaba jugando, en este caso. Im, Abenxelo, Im es con, Abenxelo, ah, y me salte la palabra Kaduregel, que estaba jugando al fútbol. Im, Abenxelo, o sea, con su hijo. Otra vez. O sea, había un hombre con una camiseta roja Jugando al fútbol con su hijo Siguiente frase Hasta aquí La palabra Kama es cuánto Pero aquí es una expresión Kama she waya mair ¿Qué quiere decir eso? O sea, él era muy rápido O sea, cuando yo digo Kama she waya mair es qué rápido Qué rápido era esta persona La palabra baat es el verbo patear Conjugado en pasado para el pronombre él O sea, él pateó La sha, o sea, a la portería o a la puerta Me refiero al arco de fútbol Pam veot pam O sea, una y otra vez Char veot char Y aquí ya esta palabra char Ya no es portería Sino que aquí cambia a ser un gol Porque yo les había explicado en el video anterior Que char también es gol Cuando se marca un gol en el fútbol Char veot char O sea, un gol y otro gol O sea, o gol tras gol Siguiente frase Od beita hazaká Ve hakadú af benajat al yadá Hasta aquí Od Od es otra O otro Beita Patada Hazaká fuerte Otra patada fuerte Otra fuerte patada Ve hakadú Y la pelota o el balón Af El verbo volar Es el verbo volar Perdón Conjugado en pasado Pero el pronombre él Voló La pelota voló O el balón voló Venajat Y aterrizó Najat es el verbo aterrizar Conjugado en pasado Pero el pronombre El pronombre él En este caso Al yadá Sobre su mano Sobre la mano de ella Al yadá inshelá Yadá quiere decir Yadá inshelá Sobre la mano de ella Y la última frase Dice lo siguiente Tami Bata Bacadú Ve erzira Otra La mercada migrash Tami Es el nombre Bata El verbo Patear Conjugado en pasado Por el pronombre ella Pateó Bacadú El balón Ve erzira El verbo devolver Conjugado en pasado Por el pronombre ella Y devolvió Otra O sea El balón Y lo devolvió La mercada Al centro Mercada Centro Amigrash Del campo O de la cancha Otra vez Kama Shihua Yamair Ubaat Lashar Pam Veot Pam Shar Veot Shar Ot Baita Chazaka Vehakadú Av Veenachat Al yadá Tami Bata Bacadú Vechzira Oto La mercada Amigrash Continuamos Con la siguiente Parte del texto Dice lo siguiente La primer frase Hasta aquí Vamos a dejarlo Que nos dice aquí Hay Es el hombre Hay El hombre Bajulzá Hadumá O sea De la camisa Roja Ybit Es el verbo Mirar Conjugado en pasado Para el pronombre Él Y miró Va hacia ella O sea Y la miró Veamar Y dijo Que fue lo que dijo Yofi Shelveitá Yofi es Que es algo Como algo bueno Shelveitá O sea De patada O sea Que buena patada Voy Es la palabra Es como Ven Como Vamos O ven Para mujer Porque le está hablando Una mujer Ven Voy Tiztarfi El verbo Unirse Con un gran En futuro Para el pronombre Ella O sea Ven y únete La mishak O sea Al partido Ven y únete Al partido O al juego Porque mishak Es partido O juego Se Ayagafi Misraji Ah bueno Hasta aquí lo habíamos dejado Vamos a continuar Se Ayagafi Misraji Melech Ashaarim Akeften Shela Gbutzashela Hasta aquí dejémoslo O bueno La siguiente parte dice Tami Y trajshah Veayala Kashele Daber Hasta aquí Ok Dice Se Ayagafi Misraji O sea Este era Rafi Misraji Ese es el nombre De él Melech Ashaarim Melech Es el rey Melech La palabra rey Y sharim De los goles El rey de los goles O el máximo goleador Akeften La palabra Keften Es capitán Y luego dice Shela Gbutzah O sea Del equipo Shela Gbutzah Gbutzah es equipo O perdón O grupo Más que todo es grupo Shela De ella Ok Y luego nos dice Tami Que es el nombre De ella Tami Y trajshah Es el verbo Leitragesh Que es el verbo Emocionarse Conjugado en pasado Para el pronombre Ella Y ella Se emocionó O estaba emocionada Veayala Y le fue O tuvo Kashe Duro O le costaba O le fue difícil Quiere decir Le da ver El verbo hablar En su forma infinitiva Siguiente frase Basof Amra Atah Rafi Misrahi Asahkai Asahkanshani Ahi Oevet Atmunashelcha Bakish Sheli Hasta aquí Que quiere decir esto Basof Quiere decir Al final Basof Al final Aquí está Basof Al final Amra O sea Ella dijo Atah Rafi Misrahi O sea Tú eres Rafi Misrahi Asahkanshani Ahi Oevet O sea El jugador Que yo más amo Atmunashelcha Atmunashelcha Es foto O imagen Y shelcha Tuya Tu foto Bakisheli O sea En mi bolsillo O está en mi bolsillo Ok Y la última frase Dice lo siguiente Tami Sijka Bakaduregel Koloto Ajaratzovay Tami El nombre de ella Ok Sijka Bekaduregel O sea Jugó Al fútbol Koloto Akharatzovay O sea Toda Esa Misma Tarde Muy bien Otra vez El hombre de la camiseta roja La miró Y dijo Buena patada Únete al juego Era Rafi Misrahi El rey de los goles El capitán Del equipo De ella Tami Estaba emocionada Y le costaba hablar Al final dijo Eres Rafi Misrahi El jugador El jugador que más amo Tu foto Está en mi bolsillo Tami Jugó al fútbol Toda esa misma tarde Muy bien Llegamos al diccionario Palabras desconocidas Y la primera palabra Que les traigo Es Hulza La vimos bastante En el texto anterior Hulza Es una camisa O una camiseta O una blusa También Y muchas camisetas Muchas camisas Muchas blusas Hulzot Hulza Hulzot Hulza Hulzot Siguiente palabra Mignas La palabra Mignas Es un pantalón Y muchos pantalones En hebreo Mignas 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 Siguiente palabra Hulza La palabra Hulza Es un grupo Y muchos grupos Hulzot Aunque Hulza También puede ser O puede referirse Un equipo Si yo hablo Un equipo de fútbol Pues yo le llamo Hulza Un equipo de fútbol Pero también es un grupo Y fíjense En esta siguiente palabra Porque son sinónimos Tsebet La palabra Tsebet Es un equipo Pero también puede ser un grupo Son sinónimos Hulza Y Tsebet Son sinónimos Y muchos equipos Tzvatim Tzvatim Tsebet Tzvatim Tzvatim Siguiente palabra Sajkan La palabra Sajkan Es un actor O un jugador Tiene doble sentido Y una actora Perdón Una actriz O una jugadora Sajkanit Y si fueran muchos jugadores O actores Sajkanim Y si fueran muchas actrices O muchas jugadores O muchas jugadoras Sajkaniot Otra vez Sajkan Sajkanit Sajkanim Sajkaniot Y la última palabra El día de hoy Es Tmuna La palabra Tmuna Es una foto O una imagen Muchas fotos Muchas imágenes Tmuna 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 Imun Es la palabra Confianza Huargasha Es el sentimiento Shela Yajolet Leamin O sea Del poder Creer Leadam Gam O sea A una persona Incluso Que asher Anu Yodim Incluso Cuando sabemos Nosotros Shepinkomone Shaker Que mentiríamos En su lugar Otra vez Imun Huargasha Shela Yajolet Leamin O sea Confianza Es el sentimiento De poder creer A una persona Incluso Cuando sabemos Que mentiríamos En su lugar Y muy bien Amigos Me despido Para el día De hoy Nos estemos Reencontrando Dios Mediante En el día De mañana Con más De esto Que se llama Aprendiendo Hebreo En 5 minutos Y continuaremos Con más Historias En Hebreo 2 30 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3